¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Yo soy Rizzer y el día de hoy estamos nuevamente en retos con Jugger, Wicho. ¿Qué gritas? A ver, ¿por qué gritas? Porque estoy drogado, Wicho. ¡Ay, pues qué jejo! Bueno, el día de hoy estamos nuevamente con el Wichito. Saluda, Wichito. Hola. Hola, Rizzer. Mucha gente estaba con el hype de por qué no había retos. Era porque, pues, Wicho tuvo un problema con su consola. Como ya saben, vamos a pasar lo que son los retos a Wii U en HD. Bien, perrote, perrota, perrote. Así que, bueno, bebé de amor y sufrimiento, ¿puedes explicar el reto del día de hoy? Te doy la victoria de ahorita, güey. Ok, güey. Muy bien. ¿Puedes decir el reto del día de hoy, Wichito? Bueno, salió. El reto del día de hoy será un reto clásico que no habíamos hecho, el cual es comerse, o bueno, tomarse, o... Vaya, es hacer algo que a Wicho le gusta mucho. Tragar. Tragar huevos. Así es. Ay, sí, sí. Esta vez nada más es uno. Tragarse un huevito crudo, señores, va a ser el reto. A ti te da asco, güey, eso a mí sí me da un chingo de asco, la verdad. La neta no sé, pues nunca lo he hecho, güey. Yo una vez lo intenté hacer y vomité, así que esperemos y no pierda, güey. Entonces, como siempre, chicos, las reglas van a ser como los retos del 3DS. Y si ya eliges, pendejo, puedes hablar mientras eliges, güey. ¡Oh, es cierto! ¿Es en serio, Wicho? Sí. ¿No me estás mintiendo? Parece que no sabes, pendejo, ya cállate. Ya te dije que te doy una victoria de esa ahorita, güey, o sea... No empieces. No empieces. ¡Uy! No, ya perdiste, güey, ya perdiste, güey. Ah, pues sí, independientemente a quién te tocara, güey, no mames. Seguro, güey. Uy, 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 papaloy. A mí... Justo lo que te dije en mi canal, güey. No sabes esto, güey. No mames, ya déjame mato, cabrón. No, pues tírese, papá. No, ni creas, ¿eh? Puede que sí ganes, güey. Porque me puede pasar igual que a ti, güey, que te apendejas. Sí, va. Y luego me pongo de cargado, nene. Güey, esta madre está bien gorda, güey. No mames. Me pedo con ese pinche chicle sonrix, güey. ¡Ay, ay, bebé! Ahí le va el combo del canelazo. Ese pinche combo está roto, güey. Como tu madre. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Órale, bebé! Y con que le dejes picado es suficiente. Pero a mí me gusta meterle el hype. ¿Tú no te emocionas, güey, yo? No. Yo sí. La neta sí me lo preguntaba, güey, un chingo. Sí, bebé, 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 güey, chito. ¡A la verga! ¡Esta madre está bien rota, güey! Ni en tus likes, no mames, ni llegas, güey. ¡Sí llega! Va a llegar como tu corazón al cielo, güey, yo. Ah, pues sí. La música, güey, me motiva, güey. Ah, pues ya se pinche que yo ya tíramelo, pendejo. ¡Ah, qué pendejo! Güey, te lo metí bien pro, güey. No sé por qué te pasaste como un pro, güey. Hay que darte crédito, güey, que a veces sí eres bueno, güey, chito. Gracias, güey, la verdad. Lárguese, pues. Es que un pinche ataque normal de ese pato te baja media vida, güey. ¡Oye, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, pendejo! Ahí hubiera, hubiera... De hecho, hubiera cargado un smash y te hubiera ganado, güey. Sí, güey. Lo que yo... ¡Ay! Lo que dijo. Leí la leída, nene. Ok, mira, ¿me puedes ganar aquí, güicho? ¿Me puedes ganar? ¿Sí puedes? Yo empecé a andar serio, güey. Ya valió verga la vida, güey. ¡Nel! De hecho, sí me puedes ganar, güichito. Así que hay que ser sergios ya. Esa esperanza solo está en mi corazón y en tu madre. Es que... Es que la clave son los agarres, güey. ¿Y si juego a la puto, güey? Sí puedo, ¿sabes? ¿Qué? Igual y si juego a la puto, sí puedo. Pues sí puedes, de hecho. O sea, nada más agarrándome. ¡Ay, yo sí te agarro todo! ¿Ves? O sea, puedes hacer la habilidad de... De Little Pollo, güey. Oye, sí, eh. Si juegas al homosexual. Oye, sí. Oye, qué dejo, leno. ¡Ay! ¡Ay, se nos va a caer el... Chicletón, Rix! ¡Qué pedo, güicho! ¡No puedo, Rixner! Ya sabes cómo juego al homosexual, güey. A ver. Qué bueno que no tenemos tiempo. ¡Ah, ya valí, verga! Ya me tiras un pinche puño y ya, güey. Pinche vida de cacas. ¡Güey! ¡Me vas a emparejar el daño, güey! ¡Ah! ¡Te cagaste, güicho! ¡Te cagaste, papá! ¡Qué asqueroso ese pinche! ¡La neta sí está culero, güey! Hola, soy negro, soy negro. Soy negro y me quedo con la mitad de las ganancias. A ver, güichito. ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Ya, güey? Ya, güey. Ya, güey. ¿Te gusta, güey? Edúcame, güey. Segurísimo. Saca el flow, papá. ¡Arre! ¡Arre! Déjate. Lo voy a sacar, güey. Verga, güey. Sí, güey. Sí lo saco, güey, sí. ¿Sí? ¿Quién es, güey? Linky, Lilinky. Verga, güey. A mí me tocó Charizard que tiene color de Charmellion barato. Ah, cabrón. Charmellion es rojo, güey. No, no, pero hay otro color rojo, rojo, muy gay, rojo. Ah, pues. Se saben varios arts. ¡Sí es Charmellions! ¡Eh, soy Charmellion con esteroides, papá! ¿Cómo te caga, güey? Ah, eres el niño proyectiles locos, güey, a huevo. Eh, güey, un pinche coletazo me bajó un chingo. ¿Qué pedo? ¡Cállese a la verga! ¡Ahí le baila el fuego, papi! ¡Ahí baila, va! ¡Ahí le baila el fuego, papá! ¡Órale, papá! ¡Lárguese a dormir! ¡Eja, güey! ¡Uh! ¡Chinga, güey! ¡No, ya, ya, ya! ¡Yolo, yolo, yolo! ¡Ay! ¡Esa cosa está bien puerca, güey! Déjame, güey, el sobrepeso es natural. Es un Charizard. ¡Quémese a la verga! Estás más quemado que Wendy Zulka y sus lives. ¡Qué mierda he hecho! ¡Ya, güey, ya! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Qué pendejo, güey! De hecho, güey, tengo la ventaja y empiezo a hacer mis pendejadas, güey. ¡Ey! ¡No, güicho! ¡Wicho, no me puedes empatar así! ¡Estoy roto! ¡La verga! ¡Verga, Fux! ¡Ya, güichito! A ver. Por el amor de los videos, güey. ¿Culeros? Por tu YouTube Monkey, güey. ¿Qué tanto amas? Déjame ganar, güey, ¿verdad? ¡Por imbécil! Oye, está cool en lo que se separen las letras, ¿no? Sí, güey, no me gusta, pero pues es un cuadrito bien chiqueto como tu vergas. ¡Cállese, güey! Ahí le va con mi cola. ¡Órale, la verga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, papi chulo, papi chulo! ¿Qué estoy haciendo, güey? ¡Ya no saco guards! ¡Órale, te quemo tu flechita de apeso, papá! ¡Qué por el pene! ¡Ey, espérate! ¡Espérate, papi chulo! ¡Uy! ¡Oh, pasado de la... ¡Órale, papá! Oiga, señor, no me mate. Señor... ¡Va a ponerle una denuncia! ¡Ey, güey! ¿Cómo no te haga roca? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Nel! ¿A quién le quieres hacer tu flare blitz, nene? ¿Qué dices, a la verga? ¡Oye, ya, no! A ver... ¡Hola! Tengo que asimilar tu estrategia. Tengo proyectiles, nene, tú no, güey. ¡Yo tengo fueguita! ¡Ay, qué mames, tú! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, espérate, espérate! ¡A la verga! ¡Estoy, güey! ¡No, no! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, güey! Rieserbeck, recuperando su honor. Digo, no tengo más que tú en estos momentos, pero ahora estamos igual, el pendejo. Estamos igual. Nos toca estar de nuevo, güey. Como en el primer episodio, volví y con armas, güey. No, fue el tercero, ¿no? Creo. Donde te madridé dos veces igual. El segundo, porque... No, es que en el segundo yo te la metí. Tú me metiste en el tercero y en el cuarto, güey. Ahí está. Entonces, el tercero como el tercero y el cuarto. Volví con armas. Chavos, espero y les haya gustado estos retos con Juberbola. Al final lo van a ver engulliendo uno de... Un huevo. ¿Le das al monela? Si le das al monela, el güicho va a sortear su cuenta de PayPal. Por si gustan, participen en los comentarios. Pongan, quiero la cuenta de güicho. Ok, no. Espero les haya gustado este video, chicos. Y nada, disculpa por la demora. Discúlpate, güichito. ¿Fue tu culpa? ¿Fue yo qué, pendejo? ¿Tu culpa, güey? ¿Tu güey defectuoso de... Ah, no, fue mi güey defectuoso. Qué culero todo. Un pinche reconstruido, güey. De ahorrera, cabrón. Eso, eh. El tuyo, güey. Ese es el mío. Bueno, chavos, espero que les haya gustado. Y los dejo al final con el güichito. ¿Algo que quieras decir, amiguito? Qué rico huevito. ¡Hasta luego, amigas y amigos! Bye. Bueno, señores. Me tocó perder. Eh, lamentablemente. Realmente quería hacerlo. Quería, pues, beber un bonito vaso de huevo. Este, realmente nunca... Nunca he comido, bebido. No sé cómo se podría decir huevo crudo. La primera vez que lo voy a hacer. Eh, los mitos dicen que te vomitas y que te das salmonella. O sea, me voy a comer un pollo en potencia. ¿Saben lo que es eso? O sea, yo soy vegano. Yo no puedo hacer eso porque este pollito podría haber llegado a ser una gallina. Y las gallinas ya nos vimos derechos que ya, pues, ya me cayó la verga. A ver, vamos a romperlo bien. Güey, está bien duro, güey. Tienes salmonella esta madre. No sé si se alcanza a ver. Podría moverlo, pero... ¡Ah, qué bonita rompición de huevo, nene! No vieron, güey, pero fue... Fue magnífico. Déjenme ver si puedo bajar esto un poquito. Para que vean ahí mi pene. No, no es cierto. Aquí está el huevito. Me caí de que acá se ve todo el pinche cagadero de cables que tengo, pero bueno. A ver. La estrategia es no olerlo porque si lo hueles te da cáncer. Entonces, me voy a quitar el headset porque si vomito realmente no quiero llenarlo de huevo. Así que, a ver, déjenme suerte. Venga. Venga. Es... Es raro. O sea, no sabe a nada porque me lo pasé así de que en chinga. Ni siquiera lo saboreé. Te quedas como que con la... Con la clara. Así en... De saborcito. Y de consistencia que es bastante asqueroso. Pero pues ahí estuvo. A la verga. Qué asco, güey. En serio, qué asco. Lo bueno es que ya comí. En tres segundos ya comí. Ya está mi ración de proteínas diaria. Pues nada, está el reto, señores. Si me da salmonella va a ser por culpa de este pendejo. Así que tú, pinche risa, me tienes que pagar. El hospital y la operación. No sé qué pase con la salmonella. Pero ahí está, señores. Gracias por ver. Si este es el video de risa. No sé si esto va en mi canal o en el de risa. Pero si es el de risa, denle dislike al puto para que ya no me gane. Hijo de su perra madre. Adiós.